Soy Rogelio Pisi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y no quería dejar pasar este momento para darles la bienvenida a nuestros futuros ingresantes a la carrera de Medicina. Decirles que ustedes han elegido a la universidad más antigua de Argentina y una de las más antiguas de América. Decirles que ustedes han elegido a la universidad pública, gratuita, laica e inclusiva. Y en estos momentos de pandemia es donde más se refleja el rol de la universidad en la comunidad. Hoy contamos con más de 4.000 voluntarios trabajando en todo el territorio de la provincia para dar respuestas a la pandemia. Para nosotros será un gusto en un futuro contarlos como alumnos de nuestra carrera. A partir de ahora los dejo con nuestro Secretario de Asuntos Estudiantiles para que les informe y los ponga al tanto en qué consiste nuestra carrera. Buenos días, soy el doctor Ortega Andrés, Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Danles la bienvenida a esta nueva actividad de Jornada de Puertas Abiertas, la cual en años anteriores la salimos a realizar en el Hospital Nacional de Clínica y en la Maternidad Nacional. Que por razones de público conocimiento, esta pandemia que hoy nos aqueja, lo tenemos que realizar de manera virtual. Comentarles un poquito que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles lo va a acompañar a lo largo de su vida como estudiantes. Por lo cual disponemos y ponemos a disposición ciertas áreas como es el Gabinete de Trabajo Social, en el cual sirve para solicitar diferentes tipos de becas económicas, comedor universitario, beca de apuntes. El Gabinete de Psicología que nos va a acompañar en su trayectoria académica. El área de Deporte que sirve para que ustedes representen a nuestra facultad en las diferentes disciplinas. Nuestra Secretaría funciona en el Pabellón Perú, Planta Baja. Espero poder verlos prontos, que podamos reunirnos y poder charlar y conocer a cada uno de ustedes. Les voy a dejar en presencia y en compañía de la directora del área de admisión, la doctora Novela. Que tengan una linda jornada. Hola jóvenes, buenos días a todos. Soy la doctora María de Lourdes Novela, responsable del área de admisión, que es en la Facultad de Ciencias Médicas, para quienes deciden estudiar medicina y algún día ejercer la profesión de médicos, el punto de partida en ese largo camino. Bien, como decían quienes me precedieron, la situación que nos atraviesa y que todos conocemos, nos invita a esta forma nueva de comunicarnos, sustentada en el uso de las tecnologías de comunicación e información. Que tal vez no sea la mejor porque nos impide el contacto cara a cara. Ese contacto tan importante que en el ámbito educativo es el que crea la comunidad de docentes y alumnos que facilita el mejor aprendizaje. Pero bueno, es la que disponemos en este momento. Ustedes harán el mejor esfuerzo. La facultad como institución y todos sus integrantes hacemos el nuestro. Y estamos aquí para contarles un poco cómo es esto de la profesión de médico, cuál es el campo ocupacional del médico, cuál es el perfil del médico y, por lo tanto, del estudiante de medicina. Y todos los primeros pasos que deberán transitar para concretar algún día ese sueño. Obviamente, el primer paso, el primer punto de partida debe ser aquella motivación interna que todos debemos tener para comenzar el estudio de una carrera, sea profesional o en el campo en el que se vaya a desempeñar. Entonces, a lo largo de la charla que ahora vamos a presentar, vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos y me voy a perder un poco la oportunidad de poder captar todos esos mensajes no verbalizados. Por ejemplo, yo me voy a perder la oportunidad a lo largo de la presentación de ver si ustedes se aburrieron, si les interesa lo que digo. Voy a hacer algunas preguntas y me voy a imaginar que las responden y sé que las del otro lado las van a estar respondiendo. Entonces, vamos a encontrar juntos una mejor forma de comunicarnos con esta modalidad. Yo soy Fabiana Rodríguez, soy médica, soy subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas. Les quería contar que hicimos un relevamiento sobre las preguntas más frecuentes de este ingreso en esta situación tan particular, las cuales se encuentran las respuestas en la descripción del video. Por cualquier otra inquietud o consulta que tengan para hacernos, lo pueden hacer a través de la página del Departamento de Admisión o a la página de la Facultad o a través de las redes. Gracias. Bueno, ¿qué ven en esta imagen? Ven un hermoso camino al final del cual está este sueño, esta ilusión de ustedes de ejercer la profesión de médicos. A lo largo del camino está el estudio de esa profesión. Y como punto de partida, ¿qué les parece que hace falta? ¿Qué hace falta para iniciar ese camino? Hace falta aquello que llamamos la inclinación o interés natural de una persona que viene desde su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. ¿Qué es eso? A ver, yo voy a hacer la pregunta y me voy a imaginar que ustedes la responden. ¿Qué es esa inclinación? Seguramente están respondiendo la vocación. Exactamente. Es la vocación, esa inclinación natural que tiene una persona hacia determinadas actividades, que está relacionada con sus habilidades específicas, las capacidades y también las posibilidades sociales y económicas, como las oportunidades que brinda el entorno. Entonces, la vocación debería ser el motivo primordial para dedicarse a un determinado estudio profesional. Pero, ¿emerge sola esa vocación? ¿Emerge por obra y gracia de su propia intensidad? La vocación, no necesariamente, muchas veces debe ser despertada desde el entorno, desde afuera, bajo la influencia de una estimulación seria, exhaustiva y bien desplegada, por supuesto. La educación es importante para desplegar y despertar esa vocación. Es muy importante la educación. Yo aquí les presento una frase que tiene más de 2.800 años y que pertenece a un poeta griego, Hesíodo, no sé, a lo mejor no les suena tanto como otro contemporáneo de Hesíodo, Homero. Él decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Es decir, aprender es un trabajo, educarse implica un esfuerzo. Aprender es un trabajo, nos cuesta un esfuerzo. Ahora bien, en el contexto actual, de un contexto cultural que se horroriza ante el esfuerzo, que consigue a los estudiantes como indefensas, víctimas, explotadas por un sistema despiadado. Un contexto que ha decidido que el conocimiento de lo concreto ya no importa. ¿Por qué se dice que no importa? Porque todos los datos están en las redes de información. Ante esto, es difícil oponerse a esa tendencia a valorar todo lo útil como si siempre resultara... A valorar solo lo útil. Como si siempre fuera tan fácil saber qué y cuándo un conocimiento nos va a resultar útil. Es cierto, es cierto que en las redes de información están todos los datos. Pero lo que ahí se encuentra son datos, no conocimiento. ¿Qué creen ustedes que hace falta para que esos datos, ese conjunto de información, sean real conocimiento? De nuevo me voy a imaginar que lo responden y sé que lo van a responder bien. Hace falta procesar esa información. Los teléfonos, por sí mismos, es decir, es cierto que uno va al teléfono y encuentra todo. Pero lo que ahí encuentra son datos, no conocimiento. El teléfono no es el inteligente. Inteligente es el que inventó el teléfono. Los que usamos el teléfono podríamos ser, podríamos ser los ignorantes más supinos. O creemos acaso que todo el que circula por la calle usando un teléfono es un futuro Bill Gates. No. Otra cuestión que nos atraviesa culturalmente es que este tipo de cultura estimula la discusión. Siempre está estimulando la discusión, aunque la sustancia del debate que se da no refleja más que, en muchos casos, la ignorancia acerca de los aspectos más elementales de lo que se discute. Estamos pensando siempre que podemos hacer algo más sencillo, más rápido, como se dice, más relevante. Y nos olvidamos que los estudiantes tienen derecho, tienen obligación, pero casi les diría que tienen el derecho a comprender la complejidad. Tienen derecho a enfrentarse con la dificultad. Tienen derecho a ejercitarse en la abstracción. Está muy de moda preconizar el aprender a aprender. Pero se aprende aprendiendo algo. ¿Sí? Y el ejemplo, el mejor ejemplo, son los maestros. Es muy importante el ejemplo de los maestros. Yo les puedo asegurar que una vez que ustedes han visto y oído, y hasta, si quisiera ser más poética, les podría decir, olido el fervor y la pasión de aquellos que buscan desinteresadamente la verdad y el ayudar compasivamente al otro que sufre, cuando hayan podido percibir eso, ustedes, por siempre, por el resto de sus carreras, llevarán en su interior alguna defensa contra cualquier vacío. Esas son convicciones que nos han llegado prácticamente intactas desde las épocas de Hipócrates. Por ejemplo, ¿saben ustedes quién es Hipócrates? ¿Sí? Un médico griego. Y todas estas convicciones, les decía, se advierten en el juramento hipocrático, que les puedo decir que es uno de los más bellos documentos que ha producido la ética humana. Siempre suelo decirles a mis alumnos que si sueñan y se imaginan con ser un día médicos para jugar a que han cumplido ese sueño, y jugar al médico, no empiecen por ponerse el guardapolvo y el estetoscopio. Les recomiendo que lean el juramento hipocrático. Pueden ir a buscar el original, que es bastante ya desactualizado para los tiempos actuales, y hay uno más nuevo que es el del 2017. Hubo varias versiones. Yo les recomiendo que lean el juramento hipocrático. Es una obra bellísima. ¿Y por qué estas convicciones no llegan hasta la actualidad tan sin que parezca que hubiera cambiado? Porque los médicos siguen haciendo lo mismo. Y el juramento hipocrático, aunque las técnicas sean muy distintas a las de entonces, no deben perder de vista la esencia de su misión. Una misión humana por excelencia, transmitida por humanos que saben y que saben hacer. Y esa es una misión que no es traducible a los criterios de eficiencia de las empresas. Como médicos, van a tener además, y lo ideal es que tengan, la responsabilidad de entrar a las nuevas épocas con los ojos bien abiertos. Bien abiertos para ver lo que nos rodea. Abiertos a una realidad distorsionada por el entretenimiento y la banalización permanentes. Abiertos al escándalo de la injusticia y del hambre. Por la formación que ustedes van a tener y el contacto permanente con el sufriente, con el otro que llega sufriendo y les confía lo único valioso que tiene, que es la vida. Que es lo único que cada uno tenemos como más valioso. La vida. Y a ustedes les van a confiar la vida. Entonces, que seamos buenos en algo y que nos apasionen es imprescindible. Pero no es suficiente. La vocación también es una cuestión de actitud. Que a menudo requiere la ayuda y la orientación de otras personas. Por ejemplo, a veces alguien ve lo que nosotros no podemos ver. Alguien hace salir de nosotros mismos lo mejor que tenemos. Despierta nuestra vocación. Hay por allí una consigna. Leí por ahí una consigna que la verdad, soy sincera, no encontré el autor. Pero que creo que explica muy bien la vocación de ser médico. Explica qué motiva a alguien a estudiar medicina sabiendo la dificultad que entraña. Y dice, estudia hoy como si fueses a vivir eternamente. Vive hoy como si fueras a morir mañana. ¿Qué concluyen de esto? ¿Qué pueden concluir? También vuelvo a hacer la pregunta y me imagino la respuesta. Que un médico es estudiante toda su vida. Y ahora les hago otra. ¿Están dispuestos a estudiar toda la vida? Bien. Como me contestaron seguro que sí, les doy la bienvenida. Están bienvenidos al estudio para toda su vida. Bueno, no dejen de leer el fundamento hipocrático. Es una tarea de esta clase. Bueno, vamos a pasar a ver entonces que esto es otro aspecto que tienen que conocer siempre que van a elegir una carrera. ¿Cuál es el campo ocupacional? Porque a veces idealizan el ejercicio de la profesión o, mejor dicho, hasta podría decir que la subestiman y piensan que tiene un alcance mucho menor porque es el único que conocen. Ustedes deben saber que el médico puede desempeñarse en dos grandes campos. El campo preventivo, que tiene dos funciones básicas. Editar la enfermedad y preservar la salud. Les podría decir que esa es la función básica del médico. Realizar campañas sanitarias y programas de educación para la salud. Y en un segundo campo, que evidentemente cuando no ha funcionado tan bien la actuación en el campo preventivo, es el campo curativo. En el que el médico puede dedicarse a la clínica y o a la cirugía, sean estas generales o especializadas. Puede especializarse en el estudio y tratamiento de un sistema orgánico determinado o de una enfermedad determinada. Y también puede realizar docencia e investigación. Entonces, como puede cumplir todas esas funciones, es importante que conozcan el perfil profesional del médico. El médico debe ser capaz de asistir al hombre sano, tanto a nivel individual como familiar. Y a la comunidad a la que pertenece, debe valorar las acciones de promoción y protección de la salud. Debe tener en cuenta los factores ambientales, culturales, sociales y económicos que causan las enfermedades. Por eso les decía, aquellos que deben tener los ojos bien abiertos a todo lo que nos rodea. Reconocer las deficiencias y promover la corrección de esos factores. Adoptar siempre una actitud positiva hacia la investigación, basada en el conocimiento y la aplicación del método científico. Desarrollar la responsabilidad del autoaprendizaje y la formación continua. Aquello que les decía, que un médico es toda la vida estudiante. De manera que, ¿cuál es el perfil del estudiante de medicina que va a ser ese futuro médico? Presentar habilidad para comprender textos y para expresarse en forma oral y escrita. Tengan en cuenta que es muy importante desarrollar estas habilidades porque la relación médico-paciente es fundamental en el ejercicio de la profesión. Deben tener la capacidad de reconocer los fenómenos biológicos, físicos y químicos. Por supuesto, siempre a partir de las herramientas conceptuales del conocimiento. Deben mostrar competencias para la integración de los contenidos, la síntesis teórica y, por supuesto, la transferencia de conceptos a la resolución de situaciones problemáticas. Deben tener una capacidad de análisis y reflexión. El método clínico es puro análisis y reflexión. Debe tener la capacidad de trabajar en equipo. El médico permanentemente está en contacto con otros miembros del equipo de salud y debe tener la capacidad de trabajar en equipo. Debe tener predisposición al perfeccionamiento continuo y al aprendizaje permanente y autónomo. Bueno, todo estudio universitario conlleva un aprendizaje autónomo. Debe tener la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Bien. Otro aspecto muy importante del que deben partir para elegir esta carrera, que espero que sea esta carrera, pero puede ser otra, es conocer el plan de estudios. Es decir, cuáles son las asignaturas que conforman ese plan de estudios. Las que van a llenar ese camino que van a tener, que podrían presentarse con mayor o menor grado de obstáculo. Y lo importante, para que sea más llano ese camino, es que conozcan. Por ejemplo, de lo que vamos a ocuparnos hoy, el ciclo de orientación y nivelación al estudio universitario en medicina, o CONEUM, que le pusimos ese sobrenombre más corto, es la primera asignatura del plan de estudios, correlativa de la mayoría de las que siguen. El plan de estudios, aquí se los voy a mostrar, estructurado en áreas, como el plan de estudios de la facultad está estructurado en áreas. Y algunas de esas asignaturas que conforman cada área son de un año, el año curricular, o de otro año curricular. Ahí tienen presentados las áreas, por ejemplo, el área de estructura y función corporal, tiene las asignaturas de anatomía normal, bioquímica y biología molecular, que son de primer año, biología celular, histología y embriología, fisiología humana y física biomédica, que son de segundo. Luego tienen el área de todas las materias relacionadas con la salud pública, salud comunitaria 1 y 2, que están en primer año, un semestre y otro semestre. Salud comunitaria 3, que está en segundo año. Y las medicinas preventivas, preventiva y social, 1 en cuarto, y preventiva y social 2 en quinto. El área de las ciencias sociales y del comportamiento humano, que es tan importante que ejerciten, tienen la medicina antropológica en primer año, medicina psicosocial en segundo y salud mental en cuarto. El área de patología, que incluye la asignatura patología de tercer año. El área de medicina, que tiene la asignatura semiología de tercer año, clínica médica 1 en cuarto. Clínica médica 2 en quinto. Clínica neurológica, dermatológica y oftalmológica de cuarto año. El área de infectología, con asignaturas como bacteriología y virología médicas de tercero. Parasitología y micología médicas de tercero. Clínica infectológica 1 y 2 de cuarto. Así me faltó esa información, igual que en el área de farmacología. La farmacología general de tercero y farmacología clínica aplicada de cuarto año. Tienen el área de cirugía, con clínica quirúrgica 1 en cuarto y 2 en quinto. La clínica otorrino-laningológica o ORL, como le llaman, urológica y traumatología y ortopedia, que son las materias de quinto año. El área de la mujer, el niño y el adolescente, que son especialidades en sí mismas. Con la clínica ginecológica en cuarto, obstétrica y hiperinatología en quinto. Y clínica pediátrica o pediatría, que le llaman, neonatológica y de la adolescencia, en quinto año también. El área de la medicina legal, del trabajo, toxicología y de ontología médica, que es todo lo que regula la profesión médica. Medicina legal y toxicología es la asignatura que la conforma de quinto año. El área de imaginología, que tiene diagnóstico por imágenes en cuarto. Y el área de informática médica, que tiene informática médica de primer año. Y finalmente, en el sexto año, está el área que se llama de la práctica clínica integrada supervisada, más conocida popularmente con su seudónimo de PFO, o práctica final obligatoria. Es una asignatura que dura todo el año, todo el sexto año, y se divide en dos etapas. La etapa A, que es de dos meses de duración, con actividades teórico-prácticas en las áreas troncales, de salud familiar, emergentología y distintos talleres. Y el área B, en la etapa B, la realizan los alumnos durante seis meses en centros formadores. Para poder cursar este sexto año, esta práctica clínica integrada, los alumnos deben tener aprobadas todas las materias de la carrera y los módulos opcionales que pueden cursar a lo largo de la carrera. Bien, me parece importante que ustedes tengan esta información y que la analicen antes de terminar de definir la elección vocacional. Pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en el ciclo de orientación y nivelación al estudio universitario en medicina, o CONEU. Esta es una asignatura en sí misma conformada por cuatro ejes temáticos. Aquí es importante desmitificar el hecho de que tiene cuatro materias. No, la materia se llama CONEU. Y introducción al estudio de la medicina, física, química y biología son ejes temáticos. El cursado se organiza en dos etapas. La primera etapa, que justamente en estos días ha comenzado, ayer lunes, 28 de septiembre, se extiende desde septiembre a noviembre. E involucra acciones educativas que son virtuales. Y solíamos tener, antes de esta situación que todos conocemos, encuentros presenciales que se desarrollaban los días sábado y que tenían como objetivo la ambientación de ustedes a la universidad, porque como el resto de cursado es virtual, este hecho de encontrarnos algunos días sábado para que puedan asistir los alumnos que no viven en Córdoba, tenía el objetivo de ambientarse. Bueno, lamentablemente eso lo vamos a tener, este año no vamos a poder llevarlo a cabo, probablemente hagamos algunas videoconferencias. Y esta etapa no es obligatoria y aborda contenidos absolutamente mínimos. Mínimos, los mínimos necesarios para comenzar el cursado de cada uno de los ejes en la segunda etapa y hacerlo de una manera más significativa. Allí se abordan contenidos básicos, como por ejemplo, en el eje de física, una introducción a la lógica matemática, a las funciones matemáticas más simples, las únicas que van a abordar en física. El uso de la calculadora, van a ver ustedes que ahí en el aula virtual van a tener simuladores de funciones, van a tener tutoriales de cómo manejar los distintos modelos de calculadora. Les puede parecer, para alguien que ya está muy preparado, que ha tenido una muy buena escuela media y demás, les puede parecer una tontera, se los digo así mal y pronto, pero ustedes realmente no tienen una cabal idea de cómo a algunos alumnos les hace falta ese conocimiento. Por ejemplo, manejo de magnitudes, pasajes de unidades, en biología ven los niveles de organización, en química ven los sistemas materiales, y en introducción al estudio de la medicina ven técnicas de estudio. La segunda etapa comienza cuando ustedes se inscriben a la carrera, que habitualmente es a comienzos de diciembre, casi siempre es el primer día hábil de diciembre, toda esa información siempre va a estar en nuestra página, que ahora se les paso a mostrar, siempre disponible con la suficiente anticipación. Y termina con el examen, que habitualmente era la primera semana de marzo, pero la situación actual es muy probable que nos obligue a cambiar un poco esos aspectos, porque todos saben que la escuela media va a, todo aquel alumno que está en el último año de la escuela media, va a terminar su proceso de formación, creo que según han informado, a fines de abril, el 30 de abril. Entonces la universidad va a hacer una especie de adaptación que no conocemos exhaustivamente en este momento, por eso no les quiero dar tanta información, pero siempre la información va a estar en nuestra página. Y aquí se las presento, es admisión.fcm.unc.edu.ar. Cuando ustedes ingresan a ese link, van a ver un aspecto de la página como este, un inicio de página que les presenta el ciclo de orientación, en el contexto del área de admisión, si lo vemos más en detalles, pueden tener ahí la barra de herramientas que habla de la facultad, ahí pueden ir directo a la página de la facultad, el aspecto institucional, cómo es la inscripción a la carrera, en este momento está en mantenimiento, en qué consiste el ciclo de orientación y nivelación, aspectos importantes de interés para los alumnos, novedades, preguntas frecuentes y los contactos. Bueno, vamos a enfocarnos un poco en este enlace que dice, ¿querés estudiar medicina? Empeza por acá. Si empezamos por ahí, van a encontrar una línea de tiempo, que en este momento no todos los enlaces están activos, porque les decía que la información la vamos haciendo disponible de acuerdo a cómo avanza esta situación de emergencia. Pero el primer paso ya empezó, que era la primera etapa del CONEUM, que allí dice requiere inscripción. Yo aquí tengo una presentación estática, pero cuando ustedes ingresen a nuestra página, todo eso está con enlaces y ustedes pueden ingresar a cada uno de esos enlaces. En algunos se van a encontrar con que dicen mantenimiento y en otros hay información. Por ejemplo, esta primera etapa, que era el primer paso que empezó, requirió una inscripción que ya pasó. Y estaba la modalidad y los requisitos. Luego tienen a lo largo de esta línea verde los detalles sobre el cursado de esa primera etapa, según un cronograma que ya se los muestra. Después está este otro punto, el paso dos en la línea de tiempo, que es la inscripción a la carrera cuando es un paso obligatorio, está muy destacado. También allí dice requiere inscripción, en este momento está en mantenimiento, pero más cerca de la fecha de inscripción, de los primeros días de diciembre, con la suficiente anticipación, va a estar publicada la fecha, la modalidad, los requisitos y demás. Luego viene el cursado de la segunda etapa, que es el tercer paso, que normalmente comienza a fines de enero, febrero, y que la modalidad no está definida aún, pero les aseguro que hay que descartar la presencialidad y será una modalidad virtual que la estamos preparando para ustedes. Luego, y antes del examen, hay otra inscripción que es obligatoria, porque algunos alumnos pueden matricularse a la carrera, pueden inscribirse a esta primera etapa, pueden matricularse en diciembre a la carrera, pueden hasta cursar parte de la segunda etapa y deciden no hacer el examen, de manera que, para saber exactamente quiénes van a rendir el examen, hay una inscripción, como lo mismo que van a tener para cualquier otra asignatura del plan de estudios, que una cosa es el cursado y otra es que el alumno se presente a rendir el examen final. Para rendir el examen final, sí o sí, el requisito es inscribirse. Y también, ¿ese es un sitio en construcción? No, por supuesto, porque la inscripción es mucho más cerca del examen, que será en marzo o tendremos que esperar a los alumnos que completen el secundario a fines de abril o mayo, ¿bien? Luego está el examen. La modalidad del examen pueden tener alguna modalidad general que habla de cómo es el examen, con preguntas estructuradas de opción múltiple y demás, pero la modalidad presencial casi también les puedo asegurar que estaría descartada. Y la modalidad virtual la hemos aplicado por primera vez a los alumnos en el segundo turno de examen. Quienes no aprueban el primero tienen dos turnos más a lo largo del año. Y tuvimos que postergar, por la razón de la emergencia, el turno de julio que se concretó ahora en septiembre. En la página ustedes todavía pueden encontrar, para los ingresantes 2020, la modalidad de exámenes virtuales que se aplicó ahora en septiembre y que se aplicará en el turno de noviembre o diciembre. Pueden tener una idea de cómo puede llegar a ser el de ustedes, seguramente muy parecido. Y finalmente, la publicación de los resultados que también se hace de manera online, ingresando a lo que nosotros llamamos mostrador de resultados. Y que sería el último paso de esta línea de tiempo. Ahora bien, quiero hacer una aclaración que a veces presta alguna confusión. Muchos piensan que este turno de examen que es de julio y que lo postergamos para septiembre, o eventualmente el próximo que van a tener los alumnos del ingreso de 2020, es una oportunidad que tienen quienes se quieren adelantar y dejar este examen aprobado. No, no. Este es un turno de examen final, igual que tiene cualquier otra asignatura del plan de estudios, que tiene una fecha, dos o tres en algunos casos, en lo que se llama turno de febrero o marzo, otro en el turno de junio o julio, y otro en el turno de noviembre y diciembre. En nuestro caso hay una fecha para cada turno, una en marzo, una en julio, otra en noviembre. Este año se tomó en marzo, la de julio se tuvo que postergar a septiembre, y la de noviembre probablemente sea en diciembre. Algún alumno que de un determinado año lectivo en alguna de esas tres turnos no aprueba el ciclo, puede presentarse con los estudiantes de nuevo ingreso en el turno siguiente, que ¿cuál es el turno siguiente? El que tienen por primera vez los alumnos nuevos en marzo, habitualmente, y bueno, dadas las circunstancias, reitero ya, lo digo nuevamente, puede ser en marzo o postergarse. ¿Bien? ¿Y por qué tienen todas esas oportunidades? Porque son alumnos de la carrera, de manera que es una oportunidad esta que tengo y que no voy a dejar de remarcar, de desmitificar aquello de que ingresa o no ingresa el alumno que en marzo no aprueba el examen. Si no ingresara, como cuando antes había lo que se llamaba número clausus que ocupo, el alumno volvía al año siguiente y no tenía el turno de julio y noviembre porque no era aún alumno de la carrera. ¿Bien? Espero que eso quede claro. Cualquier cosa, siempre, nuestros canales de comunicación son la página y el correo del departamento de admisión que es admisión arroba fcm.unc.edu.a bien. ¿Cómo seguimos? El cursado de esa primera etapa es el que ustedes han comenzado ahora, el 28 de septiembre y dura hasta el 10 de octubre con actividades, diferentes actividades y recursos de introducción al estudio de la medicina. Del 12 de octubre al 24 el eje de física que presenta sus diferentes actividades, hay videos, hay simulaciones, simuladores de actividades, hay ejercitaciones con respuestas, hay auto evaluaciones. Habitualmente la modalidad es que todos los lunes se hacen disponibles en esta página virtual, perdón, aula virtual cada eje y duran dos semanas cada uno. A veces el domingo tarde o el lunes temprano seguro están las actividades. Del 26 de octubre al 7 de noviembre van a ser las actividades de química y del 9 al 21 de noviembre de biología. Generalmente solemos poner una auto evaluación al final que de ninguna manera pretende y no deben tomarlo así como un modelo del examen que van a tener porque nosotros tenemos como objetivo en esta primera etapa de acompañar el comienzo de la preparación de ustedes para hacer la segunda etapa. El manejo de las herramientas mínimas que le van a permitir cursar esa primera etapa. Entonces, ¿cómo es el cursado de la segunda etapa? Bueno, todavía no tenemos demasiadas precisiones pero lo que sí van a encontrar en la página a este respecto es que el cronograma y la modalidad se informarán más adelante. Pero en cada uno de esos cuadraditos que ven ahí de distintos colores está el enlace al programa de cada uno de los cuatro ejes temáticos. Si ustedes ingresan aquí no se los presento porque son largos no entran en una transparencia en una diapositiva perdón. Está el programa de introducción al estudio de la medicina con su bibliografía recomendada física con su bibliografía recomendada y así química y biología. Luego más adelante más cerca de la inscripción el área de admisión siempre pone a disposición un material que edita especialmente lo que se llama ADOP lo que se edita para facilitar el cursado de la segunda etapa para acompañar el cursado de la segunda etapa con ejercitación que siempre se resuelve en estas instancias de cursado de la segunda etapa. Ese material siempre tiene algún tipo de cambio en este momento tenemos algo de material en papel impreso que nos ha sobrado del curso 2020 pero tengo que serles sincera siempre sufren cambios particularmente va a haber más ejercitación de biología y va a estar bastante ampliado el material que entregamos para física que normalmente se recomienda un libro para dirigir acompañar el dictado que se llama física de Wilson Bufa Lowe lo pueden encontrar aquí entrando a este enlace y el material que edita el área de admisión siempre solía tener solamente ejercitación y de a poco lo estamos complementando con material teórico y así empezó el año pasado con la unidad de electricidad y este año seguramente va a estar completo o a lo sumo puede no desarrollarse una unidad pero seguramente va a estar completo bien otra información útil es ubicarse como vamos a estar probablemente alejados con esta cuestión de las de las este uso de las tecnologías que nos permiten comunicarnos a distancia no quiero dejar de presentarles que el área administrativa de la facultad el decanato las secretarías lo que se llama mesa de entradas que es donde se inician los expedientes en la facultad y el departamento de alumnos que luego que ustedes aprueban el ciclo de orientación y nivelación ya no tienen relación con admisión pasan a relacionarse con el departamento de alumnos todos funcionan en un área específica de la ciudad universitaria que se llama el pabellón Perú también que ahí se los presento es un bonito edificio neocolonial con reminiscencias de ese se llama Perú y alguna vez el gobierno de Perú donó ese balconcito de madera tan bonito que allí está el área de admisión no es tan señorial pero es nuestro espacio físico para contactarnos con ustedes está al frente del pabellón Perú y también es importante que ustedes conozcan los hospitales de escuelas que la facultad tiene dos el hospital nacional de clínicas en la calle Santa Rosa en el barrio del Verdi y muy cerca también de allí el hospital universitario de maternidad y neonatología conocido simplemente como la maternidad y el otro como el clínicas allí van a pasar muchos de sus días y horas de estudiante y él a su vez la ciudad universitaria que está organizada en muchos pabellones tiene como área central el pabellón argentino donde funciona el rectorado y que tiene allí la facultad de ciencias médicas la biblioteca la biblioteca doctora Allende que tiene sus redes sociales y su página muy activa y una permanente comunicación con los estudiantes también en el primer piso de ese perdón en el segundo piso de ese pabellón argentina hay una de las cátedras de primer año de la que yo provengo que es la cátedra actualmente se llama de biología perdón bioquímica biología molecular la vieja química biológica si tienen algún familiar papá mamá tío médicos antes se llamaba química biológica bien es importante los quiero dejar con estas preguntas para que luego ustedes las lean las piensen y se respondan me gustaría que antes de definir la elección se respondan tengo interés para la ciencia en sus diferentes campos tengo capacidad para relacionarme con todo tipo de personas me considero una persona paciente me gusta el trabajo en equipo tengo vocación de servicio me considero una persona perseverante en todos los ámbitos de la vida tengo inteligencia emocional es decir aquella capacidad para entender ponerme en el lugar del otro identificar entender y manejar las emociones correctamente de modo de facilitar las relaciones con los demás bien entonces cuando todas estas preguntas estén respondidas afirmativamente seguramente han logrado sacar de ustedes mismos ese punto de partida esa vocación de ser médicos y no quiero dejar de mostrarles este soneto que me encanta siempre hacer alusión un poco a aspectos culturales un soneto que se llama Vera Violeta que es de un poeta argentino de finales del siglo XIX que firmaba con un seudónimo Alma Fuerte Alma Fuerte justamente ¿sí? Alma Fuerte escribía unos sonetos muy interesantes siempre alentándonos no sé si ustedes conocen los siete sonetos medicinales aquellos que se llaman Avanti Piu Avanti Molto Piu Avanti Moltísimo Piu Avanti han oído hablar de aquel no te sientas vencido ni aún vencido bueno es uno de ellos Pedro Palacio se llamaba y era uno de esos grandes personajes esas grandes personas que hicieron grande este país es lo que se llama la generación de los ochenta llamado uno de los cinco sabios de la ciudad de La Plata junto a Florentino Ameguino y otros ese soneto se llama Vera Violeta y dice así en pos en pos de su nivel se lanza el río por el gran desnivel de los breñales el aire es vendaval y hay vendavales por la ley del no fin del no vacío la más hermosa espiga del estío ni sueña con el pan en los trigales el más dulce panal de los panales no declaro jamás yo no soy mío y el sol el padre sol el raudo foco que fomenta la vida en la natural por calentar los polos no se apura ni se desvía un ápice tampoco todo lo alcanzarás solemne loco siempre que lo permita tu estatura los invito a un ejercicio de comprensión lectora y que nos dice esto esto nos habla de esa vocación y de lo que cuesta llegar a eso del esfuerzo que cuesta educarse del trabajo que es aprender en el trigal la espiga no sueña todavía con ser pan en el panal el más dulce panal todavía no se siente miel el sol no se apura a calentar los polos pero tampoco se desvía de su objetivo todo lo alcanzaremos si nos lo permite la estatura y por favor esto no hace ninguna alusión física ni siquiera a una alusión a capacidad intelectual hace alusión a nuestro esfuerzo ¿sí? por favor no nos olvidemos de la cultura del esfuerzo tan banalizada últimamente es decir nuestra estatura hace alusión a nuestra actitud a nuestra actitud permanente por aprender recuerden aquello que les decía que el médico es un estudiante para toda la vida bueno espero haber sido lo más clara posible me perdí aquella interacción que les decía de percibir lo no verbalizado no pude percibir si a ustedes les gustó si me entendieron si se aburrieron porque no tengo el contacto cara a cara pero les reitero todos vamos a hacer lo posible para comunicarnos de esta manera bueno muchas gracias y siempre a disposición estaremos de ustedes en el área de admisión gracias